Muy buenos días a todos. La República de Cuba se complace en dar la más cordial bienvenida a los jefes de Estado y de Gobierno y jefes de delegación de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TSP, así como a las distinguidas delegaciones invitadas a la 16ª Cumbre de la Alianza en el marco de su 14º aniversario. A continuación, el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, pronunciará las palabras inaugurales de esta reunión. Estimados Presidentes, primeros ministros y jefes de delegaciones, distinguidos invitados, estimado compañero David Choquezbanca, ¿Quién de nosotros no recuerda aquel 14 de diciembre de 2004 de gala el Teatro Carlos Mar y Fidel colocando en el pecho de Chávez la orden Carlos Manuel de Céspedes? Ese día, Fidel evocó lo dicho por Céspedes. Venezuela, que abrió a la América Española el camino de la independencia y lo recorrió gloriosamente hasta cerrar su marcha en Ayacucho, es nuestra ilustre maestra de libertad. Ese 14 de diciembre nació el Alba y Cuba fue una fiesta. ¿Quién de nosotros puede olvidar las alegrías de aquella jornada en que Chávez y Fidel filmaron el acta de nacimiento del nuevo proyecto de integración entre iguales? ¿Quién que lo vivió no se emociona con la memoria de la hermandad de aquellos hombres que no solo tuvieron sueños descomunales, sino que les dieron nombres poéticos y los convirtieron en realidades? En una de las cumbres del Alba, Chávez contó un día cómo Fidel le dio nombre a la misión que gracias a esta integración ha operado ya de diferentes patologías oftalmológicas a más de 2.800.000 latinoamericanos y caribeños, nada más parecido a un milagro. También lo oímos hablar del amanecer que le inspiró a él mismo para llamar Alba al hecho que hoy festejamos. Cuesta creer que todo surgiera en la mente del líder bolivariano en diciembre de 2001, con Venezuela bajo el impacto de una huelga patronal que preludiaba el golpe del año siguiente. Después de una larga noche pensando en qué alternativo poner al proyecto imperial del Alca, aparece la luz del Alba y con ella la idea. Transcurría en Isla Margarita una reunión de la Asociación de Estados del Caribe y Chávez anuncia su proyecto. Fidel, que está allí, no sólo aplaude con entusiasmo, sino que a su regreso a La Habana le escribe pidiéndole detalles. Chávez le confiesa que sólo está la idea. Tres intensos años después, enfrentando golpes, bloqueos y agresiones de todo tipo, los dos firmarán la declaración que dio nacimiento al Alba. Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América fue su primer nombre, porque era un proyecto de integración contra el Acuerdo de Libre Comercio. Once meses después, en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, Argentina, la propuesta de alianza imperial Alca era enterrada por los pueblos de la región en un acto de rebeldía y solidaridad liderado por Chávez, que ya forma parte de la historia continental. Al cumplir su primer lustro, en 2009, cambió el significado de su primera letra. Seguía siendo Alba, pero ya no era una alternativa, sino una alianza, y con los aportes de Bolivia, se transformó en Alba TCP. De manera que hoy celebramos 14 años del nacimiento del Alba y nueve de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio con los Pueblos, Alba TCP. Sean mis primeras palabras hoy de homenaje a ese empeño y a su realización. Al sueño, a los soñadores y a todos los que hicieron posible que en menos de 15 años hayamos saldado deudas de siglo. Nos enorgullece y alegra contar las obras de esta integración. Los más de 11.000 médicos de países del Alba formados en las escuelas latinoamericanas de medicina de Cuba y Venezuela. Los 2.223.035 latinoamericanos y caribeños operados de la vista. Las más de 30 millones de consultas hostalmológicas. El millón y medio de discapacitados censados y atendidos socialmente. Los 4.163.767 de alfabetizados en la región con el método de Dios y Puedo. Los tres países del Alba TCP declarados territorios libres al alfabetismo. Venezuela en 2005, Bolivia en 2008 y Nicaragua en 2009. Otros como El Salvador avanzan firmemente para lograrlo. Estos son los logros a pesar de la seria afectación que ocasionó a estos programas la guerra económica que sufre Venezuela. Los expertos coinciden en que no hay precedentes es una conquista social de esa envergadura en otro mecanismo de integración. Pero no solo en el área social tenemos resultados que mostrar. Ahí está el Banco del Alba que ofrece financiamiento a nuestras naciones para proyectos económicos de interés. Y está la inversión de los ingresos por venta de combustible mediante acuerdos de pago justos en el desarrollo social, agrícola, pesquero, de la industria y las reparaciones navales, la creación de capacidades industriales, la minería extractiva, las obras de infraestructura vial, hidráulica, aeroportuaria, portuaria y en el turismo. ¿Quién puede ignorar la ayuda solidaria de médicos y trabajadores eléctricos cubanos y caribeños, de rescatistas venezolanos, bolivianos, nicaragüenses, cubanos y salvadoreños, de científicos de nuestras naciones cuando más lo hemos necesitado? Hablamos orgullosamente de una ayuda sin condicionamientos, respetuosa de los intereses nacionales y las legislaciones de cada país. Entre nosotros no caben chantajes políticos ni de ninguna clase. La alianza es un paradigma incuestionable de solidaridad, cooperación y concertación entre sus miembros. Esos valores constituyen nuestra principal fortaleza. También somos conscientes del potencial colectivo convocados por nuestras propias necesidades para convertirnos en un actor decisivo del tiempo que vivimos. Es preciso actuar con audacia y realismo y ajustar las propuestas a las potencialidades reales. Necesitamos articular planes, proyectos y centrar los limitados recursos de que disponemos en lo fundamental. Sobre todo, debemos tomar en consideración el adverso entorno económico internacional y regional y el impacto de las injustas medidas coercitivas unilaterales contra varios de nuestros países. Aún en esas difíciles circunstancias es posible avanzar. La coyuntura actual demanda aún más la unidad y la concertación política entre nuestros países y esfuerzos decisivos para enfrentar la estrategia divisionista del imperialismo. Se impone la convicción inquebrantable de que nuestra América es una sola, del bravo a la Patagonia y que es un deber fundamental impedir que nos arrebaten los recursos naturales y nos sometan a su hegemonismo. La agresividad del imperialismo se dirige hoy contra nuestros valores más genuinos. Les molesta la solidaridad que nos caracteriza. No toleran la justicia social y menos aún la equidad en la distribución de los ingresos. Odian irracionalmente la vocación soberana de los pueblos y no respetan su derecho a escoger el sistema político que decidamos. Asaltan el desarrollo sostenible y la convivencia armónica con el medio ambiente. Detestan y atacan la visión latinoamericana y caribeña de unidad, la cooperación sur-sur y la búsqueda de la complementariedad económica. Su embestida tiene un solo propósito, tomar el control de los inmensos recursos naturales de una región que por mucho tiempo han considerado como su patio trasero. Por eso han retomado los principios de la doctrina Monroe, ley de la subordinación regional a las ambiciones del gran capital estadounidense. Con ese fin se concibió hace 195 años y su esencia permanece invariable. Bajo esa certeza es deber oponerse a las pretensiones nada disimuladas de desenterrar su espíritu. Pongamos por delante lo social, seamos profundamente humanistas, pongamos por delante el dolor de nuestra gente para fortalecer la cohesión social. Ese es el alba, decía Chávez en su histórica locución en Mar del Plata en noviembre de 2005. El breve recuento que hemos hecho nos prueba cuánto se pudo hacer. No hay que olvidar que todo ello fue logrado bajo las balas de la subversión, los golpes o las amenazas de golpe, las amenazas que jamás terminan, el bloqueo que nunca cesa. Justamente el 14 de diciembre de 2004, Fidel ponderaba el contexto en que se concibió el alba y cito, la batalla ahora es más dura y difícil. Un imperio hegemónico en un mundo globalizado, la única superpotencia que prevaleció después de la Guerra Fría y el prolongado conflicto entre dos concepciones político-económicas y sociales radicalmente diferentes, constituye un enorme obstáculo para lo único que hoy podría preservar no sólo los más elementales derechos del ser humano, sino incluso su propia supervivencia. Algunos dirán ¿qué ha cambiado? Cambió lo que cambiamos y no fue poco. Recordemos sólo lo más notable, como consecuencia del terremoto del 12 de enero del 2010 en Haití, los países del ALBA-TCP aprobaron un plan de acción para contribuir a la reconstrucción y fomento del desarrollo del hermano país caribeño en las áreas de salud, finanzas, energía, agricultura y soberanía alimentaria, educación, construcción, seguridad, transporte y logística. Aún con sus insuficiencias, el ALBA-TCP ha concretado proyectos para unir las potencialidades de los países miembros en beneficio de nuestros pueblos en la alimentación, el medio ambiente, la ciencia y la tecnología, el comercio justo, la cultura, la educación, la energía, la industria y la minería, la salud, las telecomunicaciones, el transporte y el turismo. Hoy me interesa destacar particularmente el poder político y moral de nuestra alianza. El bloque ALBA desde su surgimiento ha defendido posiciones firmas y certeras para condenar de manera absoluta el genocidio bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba. el ALBA respaldó de manera enérgica al gobierno del presidente Evo Morales rechazando la convocatoria que grupos separatistas hicieron en Bolivia con lo que logró desactivar sus pretensiones divisionistas. Fue el ALBA voz de nuestras voces que se alzó en espacios internacionales para hacer suyo el acuerdo de la cumbre de Managua en la cual los jefes de Estado rechazaron el golpe de Estado ocurrido en Honduras. Fueron los países del ALBA quienes lograron derogar en la Asamblea Anual de la Organización de Estados Americanos en 2008 la infame suspensión de Cuba como miembro de la OEA en 1962. Ha sido decisivo su apoyo a la cumbre mundial de los pueblos sobre el cambio climático y los derechos de la madre tierra realizada en Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia en abril de 2010. Es fundamental el acompañamiento del ALBA al pueblo de Puerto Rico en su lucha por la independencia y la soberanía nacional. Como es valiosísima la constitución del Consejo de Movimientos Sociales, los encuentros de estos movimientos del ALBA en Tintorero, Venezuela en 2007 y en Cochabamba, Bolivia en 2009 y 2010 y las iniciativas y posiciones respecto a temas fundamentales del acontecer internacional. Hermanas y hermanos, todos los que hemos logrado juntos quedaría como otro capítulo del empeño de nuestra región por unirse que sus enemigos frustraron si no advertimos los nuevos riesgos y amenazas a que se enfrenta el bloque. La República Bolivariana de Venezuela y la República de Nicaragua han sido los principales objetivos de los más recientes ataques dirigidos a desmontar hasta el más mínimo avance en materia de soberanía y justicia social. Pero el ALBA TCP es al propio tiempo un bastión infranquiable contra los intentos de las fuerzas reaccionarias de aislar a Venezuela y Nicaragua. Es preciso defender el contraviento y marea la plena vigencia de la alianza como un espacio de resistencia diálogo y lucha del cual nos sentimos parte indisoluble. Por eso nuestro reconocimiento y solidaridad con el presidente Nicolás Maduro Moros y con el gobierno democráticamente elegido de Venezuela y con la Nicaragua sandinista que dirige el comandante Daniel Ortega Saavedra. Siempre estaremos junto a Venezuela y a Nicaragua hermanos de luchas y sueños por la dignidad de nuestros pueblos. No podemos ser ingenuos ni aceptar silenciosamente las agresiones que orquestan contra otros países hermanos. No es posible subestimar el gran despliegue de recursos de nuestros adversarios históricos para descarrilar gobiernos, imponer caos y derrocar autoridades democráticamente electas o para impedir que fuerzas progresistas y populares se mantengan en el gobierno. La injerencia en los asuntos internos de los estados, la subversión política, las agresiones económicas y sus efectos sociales y las constantes amenazas del uso de la fuerza constituyen peligros reales para la paz y la seguridad en la región. La observancia de los principios de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz es esencial para preservar la estabilidad en el área. Es imperativo defender la ética y honestidad de las administraciones públicas y rechazar la judicialización de la política cuando con tan alarmante frecuencia se intenta desconocer la voluntad popular como ha pasado en Brasil donde jueces venales hoy asociados a la derecha insisten en la práctica de acusar y condenar a los líderes progresistas. Es preciso construir un frente lo más amplio posible que reúna fuerzas de izquierda y progresistas movimientos y organizaciones sociales de la región para enfrentar estos desafíos y ni por un momento podemos olvidar la más importante y vital de las tareas que compartimos enfrascarnos de forma permanente en la construcción fortalecimiento y defensa de la unidad ese es nuestro bien más preciado la deuda con nuestros próceres y el compromiso con nuestros hijos como dijo Fidel la edad del egoísmo tiene que pasar el ALBA-TCP es una necesidad como mecanismo genuinamente latinoamericano y caribeño ha demostrado más de una vez que es un eficaz espacio de concertación unidad defensa de las causas más justas integración cooperación y solidaridad los pueblos de nuestra América acumulan una dolorosa memoria no es posible olvidar las lecciones del pasado los crueles y oscuros años de las dictaduras militares y el impacto del neoliberalismo que intentan reinstaurar con las nefastas consecuencias que tuvieron para nuestra región las políticas de chantaje humillación y aislamiento que como entonces tienen en Estados Unidos a su principal articulador con acciones y lenguajes cada vez más agresivos hoy el imperio se empeña en retomar la supeditación colonial al gobierno y a las corporaciones de Washington bajo los mismos presupuestos que plagaron de dolor y miseria a nuestra América en nombre de la libertad como advirtiera tempranamente Bolívar vuelven las viejas prácticas con nuevos ropajes estimados compañeros hermanas y hermanos José Martí tenía apenas 24 años cuando escribió en un solo párrafo una lección de historia que todos deberíamos conocer decía Martín Pizarro conquistó al Perú cuando Atahualpa guerriaba a Huascar Cortés venció a Cuartemos porque psicotencal lo ayudó en la empresa entró al varado en Guatemala porque los quiches rodeaban a las sutujiles puesto que la desunión fue nuestra muerte qué vulgar entendimiento ni corazón mezquino necesita que se le diga que de la unión depende nuestra vida compañeros antes de iniciar los intercambios deseo agradecer en nombre de nuestro gobierno y de todo el pueblo de Cuba la posición de los países del ALBA-TCP durante el debate y aprobación de la resolución para poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba en la pasada sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas rindo homenaje a la coherencia al valor y la dignidad asumida por nuestras hermanas naciones caribeñas que se rehusan a ser sometidas a presiones que rechazamos con toda energía del mismo modo reitero nuestra oposición a la insistencia de incluirlos entre los países de renta media a las injustas medidas en su contra por considerar las jurisdicciones no cooperativas y apoyamos su justa demanda de recibir compensaciones por los daños ocasionados por la esclavitud en nombre de nuestra revolución y de nuestro pueblo quisiera compartir con ustedes el profundo legado del más martiano de los cubanos Fidel nos enseñó que no tienen por venir nuestros pueblos sin la unidad sin la integración Bolívar y Martí Fidel y Chávez nos legaron enseñanzas invaluables entre ellas la lealtad a los principios sus lecciones nos muestran el rumbo a seguir en esta hora decisiva de la patria grande que nos reclama unidos para seguir forjando juntos nuestra segunda y definitiva independencia creo muy oportuno para esta etapa de lucha y resistencia recordar lo que el líder de la revolución cubana Fidel Castro dijo en Cartagena de Indias en octubre de 1995 y cito no somos simples espectadores este mundo es también nuestro mundo nadie puede sustituir nuestra acción unida nadie tomará la palabra por nosotros solo nosotros y solo unidos podemos rechazar el injusto orden político económico mundial que se pretende imponer a nuestros pueblos defendamos entonces las nobles ideas que compartimos con toda energía en el alba TCP muchas gracias escuchamos palabras del presidente de Cuba Miguel Díaz Canel quien ha dado este importante discurso un llamado a la unión latinoamericana y caribeña a través del alba con el objetivo de fortalecer la lucha contra la injerencia imperialista es un discurso bastante claro bastante abierto de lo que representa hoy este sistema de integración regional para enfrentar ataques como los que han sufrido actualmente Venezuela y Nicaragua países afectados por los ataques ingerencistas de los Estados Unidos y sus aliados en la región continuamos escuchando al presidente de Cuba Miguel Díaz Canel nuestros fundadores los comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez Fría hemos propuesto una agenda que se encuentra en cada estaño que se refiere a los siguientes aspectos primero el balance del trabajo de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América tratado de comercio de los pueblos en el año 2018 segundo análisis de la actual situación de América Latina y el Caribe en un contexto de recrudecimiento de la ofensiva reaccionaria contra las fuerzas progresistas de la región someto a aprobación esta propuesta de agenda los que estén de acuerdo con ella que se sirvan levantar su mano la agenda ha sido aprobada en tal sentido los invitamos a hacer uso de la palabra a continuación hará uso de la palabra el compañero Nicolás Maduro Moros presidente de la República Bolivariana de Venezuela los queridos compañeros compañero presidente Miguel Díaz Canel compañero presidente de Nicaragua Bolivia primeros ministros de nuestros hermanos países del Caribe presentes esta cumbre anual del ALBA siempre es oportuna para renovar la fuerza política la fuerza de las ideas y de los proyectos de nuestra alianza bolivariana unitaria siempre es una oportunidad especial para unir el esfuerzo de los pueblos del Caribe de Sudamérica de Centroamérica en este punto de encuentro vital que es el ALBA ayer cuando aterrizamos en La Habana en la noche siempre recordamos y sentimos aquel aterrizaje de aquel 13 de diciembre de 1994 compañeros compañeras 1994 aquellos días 13 14 15 de diciembre llegaba a La Habana un joven revolucionario rebelde valiente ya líder del pueblo venezolano el comandante Hugo Chávez quien meses atrás había salido de la cárcel de la dignidad y una de las primeras acciones luego de recorrer dos, tres veces Venezuela pueblo por pueblo plaza por plaza una de las primeras acciones que hizo en el campo internacional teniendo una visión bolivariana martiana una visión continental fue venir a Cuba llegó a Cuba Chávez hace 24 años exactamente por este tiempo Evo y venía lleno de sueños como le dijo en su discurso primera vez que venía físicamente porque había venido muchas veces a través de sus sueños y cuando aterrizó en La Habana invitado por la casa Simón Bolívar tuvo la gran sorpresa en la escalería del avión lo esperaba un gigante Fidel Castro Rus y se dieron el primer abrazo y nosotros decimos que con ese primer abrazo se dio el primer paso para lo que después sería esta historia nueva historia bella historia grandiosa que hemos vivido durante este siglo XXI la historia del ALBA de la CELAC la historia grandiosa de los pasos de Petrocaribe esta historia de dignidad que ha descrito nuestro compañero presidente Díaz Canel en un extraordinario discurso completo extraordinario donde ha descrito nuestra historia de los últimos años eso sentimos ayer cuando llegamos y recordamos con mucho afecto con mucho sentimiento ese abrazo de hace 24 años dicen testigos de aquella conversación de hace 24 años que los hombres hablaban de unión latinoamericana de liberación de los pueblos de avance de programas de salud de educación de acabar con el alfabetismo en los pueblos de la América de llevar la salud a los humildes y todavía el comandante Chávez era un hombre perseguido en Venezuela que le tocaba transitar un duro camino de aquellos años y Cuba en el año 1994 era un país que había sido sometido a un doble bloqueo el bloqueo del imperio estadounidense y el bloqueo que le tocó vivir en el periodo especial producto de la desintegración disolución de la unión soviética y del llamado bloque de países socialistas de la Europa oriental 1994 diciembre coincidió con la realización de la primera cumbre del ALCA en Miami la primera cumbre donde el imperio estadounidense puso sobre la mesa de los países del Caribe y de América Latina un proyecto que no tardaron en ser calificados por los pueblos y movimientos sociales rebeldes de América Latina como un nuevo colonialismo económico el ALCA la llamada alianza área de libre comercio para las Américas así empezó este camino una Cuba bloqueada asediada perseguida acompañada por los pueblos pero perseguida por los gobiernos imperiales del mundo y un comandante Chávez que apenas empezaba su difícil tortoso complejo camino hacia el poder y hacia la revolución política en Venezuela pasó el tiempo hace 20 años en el mes de diciembre el 6 de diciembre estuvimos conmemorando ahora hace una semana exactamente el comandante Hugo Chávez tuvo una gigantesca victoria política electoral que nos llevó a través de los votos compañeros a través del voto popular de la voluntad popular nos llevó al gobierno y al inicio de la revolución bolivariana liderada construida por la mente maravillosa el espíritu la moral maravillosa de nuestro comandante Chávez 20 años quiere decir cuatro años después de visitar a Fidel el comandante Chávez había construido el eje de fuerza las alianzas el liderazgo suficiente para en medio de un sistema electoral corrupto corrompido fraudulento llegar al poder político a través de la voluntad popular y comenzó un camino que nos llevó a un feliz encuentro con nuestra hermana Cuba y comenzaron a hacerse realidad muchos proyectos muchos sueños para la felicidad de nuestro pueblo en el campo de la educación Cuba nos llevó el método yo si puedo para declarar a nuestra patria territorio libre de analfabetismo en el campo de la salud miles de médicos y médicas enfermeros terapistas especialistas en salud se fueron a los barrios de los campos de Venezuela y aún están allí por miles ahora junto a los médicos venezolanos para llevar la salud científica y amorosa a través de este espíritu maravilloso de la unión y la solidaridad de la alba y fue exactamente hace 14 años en el año 2004 con motivo de los 10 años de ese abrazo de ese primer encuentro entre estos dos gigantes que el gobierno revolucionario de Cuba y el gobierno revolucionario de Venezuela en estos mismos espacios decidimos decidieron el comandante Fidel Castro Rus y Hugo Chávez fundar la alianza entonces alternativa para los pueblos de nuestra América el alba alternativa al modelo de nuevo colonialismo económico que se nos quería imponer a través del alca alternativa social en primer lugar alternativa política alternativa cultural alternativa espiritual moral porque desde el alba se hablaba de unión en términos de igualdad como estamos aquí en términos de hermandad de respeto de solidaridad desde el alca se nos hablaba en términos de subordinación de nuevo de nuevo esclavismo de sometimiento al mando hegemónico de los capitales y del poder estadounidense dos modelos uno naciente de proyecto de futuro el alba y otro de un imperio decadente el alca que pretendió imponerse a buena batalla que se ha dado compañero buena batalla que ha sido la escuela nuestra la batalla de las ideas la batalla de la verdad el alba desde su nacimiento siempre tuvo compañero Díaz Canel compañero Daniel Ortega Rufel Esquerri camarada Ras González por aquí lo veo a Ralf en la portada de una famosa revista la famosa revista el correo del alba miren a Ralf a quien se les parece esta portada de Ralf una foto un buen afiche a Saddam Hussein se parece la mirada decía que el alba desde un principio como bien lo expresó nuestro querido compañero presidente Díaz Canel en su discurso inaugural el alba siempre ha tenido un sentido alto en la inspiración cuando estamos en las reuniones del alba nos sentimos entre hermanos sentimos en la mirada de cada compañero el cariño verdadero el apoyo decidido en el alba cuando vemos la historia grandiosa de la revolución cubana sentimos a Fidel vivo aquí presente sentimos la fuerza de la revolución sandinista y del frente sandinista de liberación nacional y sus 60 años de heroísmo y de lucha sentimos la presencia de los 500 años y más de resistencia de Evo jefe indio del sur sentimos la presencia de nuestros hermanos caribeños y su fuerza anticolonialista rebelde de dignidad y valentía pero toda esa fuerza moral espiritual siempre compañero Díaz Canel se ha convertido en obra concreta en acción en política de gobierno de gobiernos y es allí donde nosotros venimos a insistir en esta cumbre venimos a proponer en esta cumbre que retomemos con fuerza reimpulsemos con fuerza lo único que hoy nosotros podemos decir con mucha mucha claridad el ALCA ha sido el ALBA ha sido y es el único proyecto de integración y unión de los pueblos de América Latina y del Caribe que ha sabido llegar al hogar del humilde a la vida del humilde para llevarle amor solidaridad salud educación vida presencia no hay otro no hay otro hasta ahora no ha habido otro en 200 años republicano ni hablemos de la OEA y los restos de lo que queda de la OEA la OEA lo que le ha dejado en 70 años a América Latina y el Caribe son golpes de Estado amenazas invasiones muertes soledad ha sido la alianza hoy poderosa alianza bolivariana de los pueblos de nuestra América que le ha llevado educación al que no sabía leer ni escribir ha tenido un gran sentido práctico para convertir en acciones en hechos en logros las buenas ideas los buenos sueños y allí nuestra fortaleza donde nosotros debemos concentrar allí la fortaleza ¿cuántos compatriotas de América Latina y del Caribe necesitan de la libreta de Yo Si Puedo? ¿quién se la va a llevar la OEA o el ALBA en una gran jornada en una gran cruzada de solidaridad de amor de despertar hay un gran debate en el continente y no no podemos nosotros ponerlo de lado la contraofensiva imperialista ha logrado algunos avances parciales y circunstanciales América Latina es una zona en disputa dura disputa entre el proyecto neocolonial imperialista de los Estados Unidos versus el proyecto de liberación de independencia de felicidad compartida de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños una zona en disputa intensa disputa una ofensiva contra los gobiernos progresistas si lo sabremos decir nosotros que estamos en el ojo del huracán de las amenazas imperialistas y de sus gobiernos satélites en el continente una campaña brutal contra la revolución bolivariana contra nuestra democracia todos los días se repite maduro dictador maduro dictador maduro dictador lo mismo que repetían chávez dictador chávez dictador chávez dictador pero todos los días nuestro pueblo responde con obras con movilizaciones con democracia con votos el domingo pasado seguramente pocos se han informado porque los medios de comunicación llamados mundiales globales lo esconden el domingo pasado nuestro pueblo fue a votar otra vez Evo fue la elección número 25 en 19 años 25 elecciones la elección de los consejos comunales de los poderes locales la elección número 25 y allí la revolución bolivariana en elecciones muy específicas de esos consejos municipales obtuvo el 90% de los cargos a elegir y las fuerzas revolucionarias todas obtuvimos el 75% de los votos significó la victoria número 23 de las 25 una democracia vigorosa que no se mide solo en elecciones es una democracia que se mide en distribución de la riqueza democracia económica en inversión social democracia verdadera de salud pública de educación pública de vivienda pública de cultura para el pueblo que se mide en varias dimensiones no solamente en lo electoral y en lo político se mide en la participación permanente del pueblo en los poderes locales en el poder popular en los consejos comunales es una batalla intensa yo quiero agradecer así como lo ha hecho el compañero presidente Díaz-Canel quiero agradecer a los 12 gobiernos presentes y a los pueblos y más allá a los pueblos de América Latina y el Caribe toda la solidaridad toda la valentía y toda la comprensión con la revolución bolivariana con el gobierno legítimo de Venezuela en estos meses y años de batalla dura por la verdad por la paz y venimos a insistir con los equipos de trabajo que han elaborado un conjunto de documentos y propuestas en la necesidad de darle un impulso especial a los programas sociales del ALBA nos queremos comprometer y se lo digo a Cuba que ha sido la vanguardia es la vanguardia en todos estos grandes temas de la misión milagro que siempre cita el compañero Evo Morales en su discurso la misión milagro que cosa tan bella ¿verdad? Cuba es la vanguardia de la misión milagro por Cuba se han operado millones de humildes de los barrios y campos de América Latina y del Caribe vamos a retomar con fuerza la misión milagro y Venezuela se compromete más allá del más allá para poner todo nuestro espeño y esfuerzo para retomar la misión milagro vamos con fuerza con las misiones de educación de cultura de salud de deporte para demostrar como el modelo justo solidario socialista del alba es inmensa e infinitamente superior al modelo privatizador regresivo antipopular que el neoliberalismo y la derecha ha venido imponiendo en importantes países de nuestro continente y que ha llevado al crecimiento de la pobreza de la miseria en países muy importantes como Brasil por ejemplo pero además venimos a insistir queridos compañeros del Caribe hermanos queridos hermanos hermanas queridos compañeros de Centroamérica Nicaragua El Salvador y más allá queridos compañeros de Sudamérica Bolivia compañeros venimos a insistir en la necesidad de tomar y retomar con fuerza el tema económico si alguien nos preguntara cuál es el centro el centro vital del esfuerzo que está por hacer hoy cuando se cumplen 24 años de aquel abrazo entre Fidel y Chávez hoy cuando se cumplen 14 años de la fundación oficial del ALBA hoy cuando podemos ver el balance exitoso en todos los campos del ALBA en lo social en lo político en lo diplomático en lo humano cuál es el centro vital de nuestro esfuerzo para garantizar la verdadera independencia de nuestra región y para garantizar la sostenibilidad de un modelo social solidario justo para nuestro pueblo sin lugar a duda es el esfuerzo por construir la unión y la integración económica productiva para la producción común y conjunta de la riqueza de nuestros países sin lugar a duda nadie por su lado nadie nadie por su lado podrá alcanzar un estadio superior de desarrollo económico cada quien por su lado jamás y no lo queremos entender pienso yo porque el pensamiento económico de nuestros países lleva al auto aislamiento entre nosotros mismos así lo veo el pensamiento económico de nuestros países tiene que evolucionar hacia una visión latinoamericanista y caribeña hacia una visión unionista tenemos una visión política unionista bolivariana martiana sandinista indigenista propia así la tenemos tenemos una visión cultural también común de la diversidad cultural de américa latina y el caribe tenemos una visión social también sobre todo cuba que tiene miles de médicos miles de miles en los campos y en los barrios de toda américa latina y el caribe y nos da el ejemplo todos los días de solidaridad verdadera pero en lo económico no la tenemos no la tenemos en lo económico tenemos una visión capitalista digregadora heredera del colonialismo económico y por eso nos dominan por eso nos chantajean si hay alguna gran tarea compañeros compañeras para el resto del siglo XXI de los años que están por venir cuando nos sentemos nuevamente aquí a conmemorar los 20 años del ALBA cuando estemos conmemorando los 30 años del ALBA los 40 años del ALBA cuando nuevas generaciones estén conmemorando los 50 años del ALBA ojalá el gran balance sea hemos logrado un estadio superior de desarrollo económico hemos integrado nuestras economías producimos riquezas juntos distribuimos riquezas juntos no hay un pensamiento económico ego integrador cada uno de los economistas de los pensadores que nos acompañan cada quien piensa que en sus propias fronteras se va a resolver el problema o articulándose a las viejas metrópoles hay que construir un pensamiento y así lo insisto secretario general del ALBA compañero usted tiene una gran responsabilidad en esto porque es el secretario general David Choquehuanca el consejo económico del ALBA que hay que retomarlo se está proponiendo que Bolivia presida dirija tome la conducción del consejo económico del ALBA por los grandes éxitos del compañero don Evo Morales Aima al frente de la economía de Bolivia que es la economía más avanzada de mayor nivel de crecimiento de toda América Latina y el Caribe en la última década por algo debe ser el compañero Evo Morales ha tenido grandes éxitos nosotros venimos a proponer en el centro de nuestro esfuerzo compañero Díaz Canel que nos unamos así como nos unimos para llevar educación así como nos unimos para llevar salud así como nos unimos para acompañar a la juventud en el deporte en la cultura en la recreación así como nos unimos en la ONU para defender las políticas contra el cambio climático o nos unimos en la ONU para votar a favor de Cuba contra el bloqueo así como nos unimos en la OEA para defender a Venezuela frente al monstruo nos podamos unir en términos prácticos con un plan con una visión con una estrategia para liberarnos económicamente para ir juntos en la producción de riqueza y para ir juntos a un nivel de desarrollo compartido integrado unificado de una zona económica propia común que va a ser la base de la verdadera independencia en los años que están por venir es el planteamiento central que nosotros venimos a insistir a insistir a insistir a ustedes compañeros presidentes primeros ministros jefes de delegación Venezuela ha iniciado puedo decir de manera modesta humilde Venezuela ha iniciado un camino para la construcción de una alternativa monetaria para nuestro Caribe para nuestra región para nuestro país y yo vengo a ponerla sobre la mesa yo propongo que el ALBA asuma la moneda y la criptomoneda el PETRO como el centro de sus esfuerzos monetarios hacia el futuro para la liberación económica lo propongo oficialmente ante el ALBA a todos los pueblos aquí presentes hay muchas cosas que como decía José Martí en silencio han tenido que ser y son y ya son se los digo el PETRO es una realidad nació pujante o pujando mejor dicho batallando contra las medidas las sanciones la persecución financiera pero al PETRO no lo persigue ni lo sanciona nadie es una experiencia Evo novedosa si la estudiamos entre todos y la asumimos entre todos yo estoy seguro que el ALBA más temprano que tarde más temprano que tarde habrá encontrado un instrumento maravilloso junto al Banco del ALBA junto al Sucre y junto a otros proyectos económicos habremos encontrado un instrumento maravilloso para la inversión para el crecimiento económico para el intercambio comercial y para mil cosas más el desarrollo económico es la asignatura pendiente del socialismo latinoamericano caribeña el crecimiento y el desarrollo de un modelo económico propio nuestro integrado latinoamericano caribeña es la gran tarea es la gran misión así lo pensamos así lo sentimos así lo proponemos compañeros en base a la moral que tiene el ALBA en base al espíritu y los principios del ALBA si asumimos con fuerza con calidad con capacidad la construcción de un nuevo pensamiento económico latinoamericano caribeño integrador humanista moderno del siglo XXI justo si lo asumimos estoy seguro que vamos a ser la maravilla de este mundo vamos a ser la gran sorpresa de este mundo y en la gran disputa que hay en nuestra región entre el modelo neoliberal de una derecha satélite del imperio y los movimientos sociales progresistas latinoamericanistas caribeños revolucionarios y socialistas que representamos nosotros estoy seguro que en esa gran disputa así como en lo social en lo político en lo moral en lo cultural hemos tenido la bandera de la victoria y estoy seguro que más temprano que tarde nuestros países saldrán de las penurias de las necesidades para pasar a lo que llamaba el libertador el estado de la felicidad social el estado de la prosperidad de nuestro país así que saludamos muy emocionadamente desde Cuba a los pueblos de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América y esperamos que esta cumbre marque un hito marque un hito y el hito tenga un solo nombre el desarrollo económico compartido unitario e integrado de nuestro país muchas gracias querido compañero escuchamos palabras del presidente de la república bolivariana la propuesta concreta generar un pensamiento único económico en América Latina y el Caribe a través del ALBA con el objetivo de producir riqueza de manera mancomunada y sobre todo una propuesta en donde el petro la criptomoneda venezolana forme parte del eje de crecimiento económico de este sistema regional a través de unas estructuras como el banco del ALBA entre otros con el objetivo de en próximas ediciones como el presidente decía dentro de lo que será la celebración de los 20 años de este bloque regional decir que se han alcanzado las metas se han cumplido los objetivos vamos a seguir escuchando lo que se dice en esta cumbre presidente de Nicaragua presidente de Bolivia a mi colega preeministro y ministros y delegados ante todo quiero expresar nuestra gratitud al gobierno del pueblo de Cuba por la usual y excelente acogida de que hemos sido objeto por su parte Cuba para todos nosotros es siempre amada y estamos contentos de estar aquí en este bello país en este país revolucionario también deseo aprovechar la oportunidad nuevamente para expresar mis felicitaciones al presidente Nicolás Maduro cuando se prepara para asumir su segundo mandato como presidente de la República Bolivariana de Venezuela en enero de 2019 y decirle señor presidente a usted y a su pueblo que Dominica apoya plenamente y respeta plenamente la constitución y en respecto a la soberanía de su país vuestra elección vuestra elección según todos los informes yo llevará fueron realizadas perdón en estricto respeto a la constitución y a las leyes electorales de la República Bolivariana de Venezuela y no tenemos ninguna razón en absoluto para no reconocer vuestra legitimidad como presidente de esta gran nación por lo tanto estaremos con usted en la firme solidaridad y le deseamos todo el éxito que necesite Dominica se convirtió en miembro de ALBA en 2006 y este es el 14 aniversario del ALBA de su existencia por lo tanto hemos sido parte de un camino durante los últimos 12 años estoy de acuerdo con usted señor Maduro en que no hay ninguna otra entidad en el mundo que pueda compararse con el ALBA y vemos en gran medida que hay una dirección visionaria de los presidentes Fidel Castro de gran recordación y también el presidente Chávez de gran recordación a ellos le debemos esto el Caribe América Latina y de hecho todo el mundo debe a estos dos hombres es una eterna deuda de gratitud porque crearon esta institución el ALBA que ha tenido un efecto en nuestros países de una manera muy positiva nuestras entidades se han dedicado otras entidades se han dedicado a sogar incluso la propia membresía y le han negado a los países la oportunidad económica y les han negado a los países a los pobres y a los marginados el derecho a tener un sitio en la mesa pero el ALBA ha sido capaz en estos años no solamente soportar todos los ataques en los informes negativos respecto a lo que hace el ALBA y sus intenciones sino que también ha sido capaz de tener un efecto sobre los marginados los oprimidos y los pobres de una forma positiva quisiera hacer una delta a nuestros ciudadanos quienes a veces caen víctimas de las maquinaciones de aquellos que no ven las importancias del ALBA o que la ven pero quieren socavarla que nosotros como ciudadanos de América Latina y del Caribe no podemos permitirnos el que nos dediquemos a una campaña que ha sido la que desestabiliza a nuestros países o a nuestra región y esencialmente una que niega a nuestros pueblos una mejor oportunidad para ellos y sus familiares el trabajo realizado por el ALBA y el surgimiento de Petro Caribe independientemente de las imposiciones y las acciones innecesarias contra Venezuela Petro Caribe continúa sobreviviendo porque hay un mayor compromiso con este importante movimiento de integración no solamente dinero se refiere a una fraternidad se refiere a un compromiso irrestricto de solidaridad por ejemplo asistí al encuentro del Banco de la ALBA en Venezuela ayer y quiero felicitar la forma profesional en que el Banco de la ALBA está trabajando y creo que no pienso que le estoy diciendo al mundo que el banco funciona muy bien todo el mundo lo sabe ha habido grandes intervenciones excelentes intervenciones de este banco y las sigue haciendo en el mejoramiento de la independencia económica y la integración socialista de nuestros países la dirección que el presidente Chávez y el presidente Fidel Castro llevaron a cabo son grandes nosotros o Venezuela ha sido un país independiente durante siglos Bolivia Nicaragua pero nunca hubo un verdadero contacto en América Latina y el Caribe en muchas ocasiones tratamos de hacerlo pero la colaboración era difícil de alcanzar creo que hoy gracias a somos hermanos de Bolivia de Nicaragua de Ecuador de todos los países latinoamericanos gracias a estas instituciones gracias al ALBA gracias a Petro Caribe gracias al Banco del ALBA y gracias al esfuerzo incesante del presidente Chávez y el presidente Fidel Castro para unirnos vamos a la OEA vamos a la ONU pero nunca pudimos reunirnos nosotros mismos para analizar temas que enfrentaban nuestros países y lo que podíamos hacer juntos para garantizar que nos convirtiésemos en países económicamente independientes y abordásemos las grandes ocasiones que nuestros países y ciudadanos que podrían aprovechar que nuestros países podrían aprovechar está la OEA que ha tenido su propio camino es una institución creada para fomentar la mitad la paz el respeto por la soberanía de los países pero vemos lo que ha hecho con respecto a los ataques contra Venezuela y países como Dominica Antigua y San Bensita de las Andalinas han defendido la soberanía de Venezuela y lo hemos hecho no solamente por la amistad con Venezuela lo hemos hecho porque pensamos que tenemos una obligación legal y moral de defender la soberanía de nuestros países porque mañana esto puede pasar a cualquier país de la OEA tenemos que mantener la misma posición porque es una posición de principio y pienso que tenemos que ser muy cuidadosos como ciudadanos y países para no temblar cuando alguien hable que no cambiemos nuestras posiciones porque alguien nos grite o que alguien nos amenace por estas sanciones u otras sanciones nuestros predecesores lucharon por la independencia vamos a renunciar a nuestra independencia y soberanía porque alguien no está interesado en nuestro bienestar o porque diga que tenemos que ir por un camino específico estoy de acuerdo con el presidente Maduro y el presidente de Cuba compañero Díaz en que tenemos que consolidar los logros alcanzados al abordar los retos de salud de nuestro país los retos de infraestructura de nuestros países y los retos económicos de nuestros países que ahora llegó el momento especialmente cuando una guerra contra los movimientos sociales una guerra contra los movimientos a quienes les preocupan las masas y los pueblos y que se preocupan por los marginados y los pobres para ver qué se puede hacer por ellos es hora que fortalezcamos nuestra colaboración y fortalezcamos nuestra solidaridad en otro caso correremos el riesgo de fracasar este no es un momento en que eliminemos nuestras responsabilidades sino que seamos más decididos en nuestro movimiento hacia la consolidación de todos los logros alcanzados en el alba porque si este movimiento si esta organización que celebra su aniversario hoy sus 14 aniversarios comparemos con otras instituciones que tienen 60 70 o más años son 14 años independientemente de todos los retos a pesar de eso se puede ver el gran avance que hemos logrado en estos breves 14 años por lo tanto es importante que redoblemos nuestros esfuerzos redoblemos nuestros compromisos y nuestra decisión de continuar trabajando juntos para cuando las futuras generaciones cuando el batón pasa a las futuras generaciones ellas puedan decir que hemos dado una organización sólida con el alba no una débil sino una organización fuerte con el alba se lo debemos al pueblo se lo debemos a nuestros compañeros líderes Fidel y Chávez no podemos permitir que la vida y el legado y el compromiso con la humanidad de estos dos grandes hombres el presidente Chávez y Fidel se desvanezcan fueron hombres que realmente se preocuparon por nosotros por todos sus ciudadanos no solamente por América Latina y el Caribe sino del mundo es por eso que siempre expresamos solidaridad con el gobierno y el pueblo de Venezuela sin interferir en los asuntos políticos internos de ese país sino respetando vuestra soberanía y respetando la voluntad de vuestro pueblo y eso es lo que representa el alba realmente deseo expresar mi gratitud y la de mi pueblo por la extraordinaria demostración de solidaridad cuando mi país fue afectado por un holacán en el año pasado los países del alba realmente demostraron su verdadera amistad con Dominica en un momento periodo tan difícil y Dominica estará eternamente agradecida por la solidaridad del apoyo mostrado y el aliento que recibimos de los países del alba entonces señor presidente compañeros estén seguros que Dominica no se admetrará por intentos cuando entramos al alba en 2006 lo hicimos porque vimos la visión expresada por el presidente Chávez y el presidente Fidel una visión de respeto mutuo una visión de unidad una visión de colaboración y cooperación saliéndonos de las tradicionales reuniones de jefes de estado donde se hacían grandes discursos y no se alcanzaba nada sino que se discutieron temas concretos que afectaban a los pueblos y las maneras en que podíamos trabajar van comunadamente para abordar esos problemas a nombre de los que los habían designado y electo de eso trata el alba de estos países comunistas que reúnen para destruir al mundo no o que quieren poner a un lado la influencia de otros no estamos interesados en eso estamos solamente interesados en solucionar los problemas de los pueblos de eso ha tratado siempre el alba yo he estado en muchos encuentros del alba y hemos estado hablando de temas importantes estamos hablando de los hombres y mujeres que están en la calle en nuestras calles que están desempleados y que necesitan hogares que necesitan mejor atención de salud sobre nuestra propia independencia económica reduciendo y en algunos casos eliminando la pobreza de eso hablamos y si usted ve todas las aclaraciones esto es lo que ha hecho alba durante 14 años y eso es lo que siempre hará por lo tanto quiero responder a aquellos que dicen que el alba se refiere a formalidades nunca hemos discutido cuestiones que no debamos discutir solo hablamos de acabar con la pobreza de erradicar la pobreza enviar médicos y enfermeras a los países especialistas oftalmológicos ingenieros apoyo al banco del alba y nuestras instituciones que son instrumentos para ayudar a los países por lo tanto este es un momento que estoy de acuerdo señor presidente en que tenemos que consolidar es un momento en que tenemos que renovar nuestro compromiso con los ideales establecidos con que se estableció el alba es un momento en que debemos mostrar nuestra solidaridad irrestricta entre nosotros y si sentimos que tenemos que hacer la historia y si no hacemos texto la historia será muy dura con nosotros como líderes actuales tenemos que continuar en este espíritu y en la lucha y en lo que fue fundado por el compañero Chávez el compañero Fidel señor presidente puede contar con nuestro compromiso estricto con el alba y esperamos que usted tenga éxito en su próximo mandato como presidente de Venezuela Dios bendiga a usted y Dios bendiga al alba gracias escuchamos palabras del representante de Dominica quien ha dicho de forma muy clara que desde su ingreso al alba en el año 2006 el objetivo es fortalecer la unión latinoamericana y caribeña a través de una lucha mancomunada donde todos puedan tener un objetivo común independizar por segunda vez a América Latina y el Caribe vamos a escuchar a palabras del presidente de Cuba Miguel Díaz Canel presidente del estado plurinacional de Bolivia muchas gracias hermano presidente de Cuba un saludo a todo el equipo de trabajo un saludo a todo el pueblo cubano pueblo revolucionario hermanos presidentes del alba hermano Maduro Ortega todos los hermanos del país del Caribe una enorme alegría obviamente estar acá para compartir nuestra lucha nuestro trabajo trabajo en gestión pública para bien nuestros pueblos escuchar las intervenciones del hermano presidente de Cuba de Venezuela de Dominica siempre una profunda reflexión para bien nuestros pueblos la mejor herencia que nos dejaron entre Fidel Hugo son los principios de la liberación de integración de los pueblos de América Latina con mucho acierto hermano como Fidel Hugo parieron el alba como un espacio de debate permanente pero también les dejaron un patrimonio yo diría un patrimonio de paz comparto las distintas intervenciones para no reiterarles tomar en cuenta el tema de paz como Fidel desde Cuba aportó ayudó para acabar ese conflicto armado de Colombia entre la Farge y el gobierno del Estado colombiano como Chávez lo acuerda perfectamente intervino a la liberación de los secuestrados en Colombia es el mejor aporte a la paz por tanto la paz es el patrimonio de los pueblos de la alba lo más importante en nuestra experiencia es cómo garantizar la paz con justicia social es una responsabilidad en este momento estamos viendo en el mundo donde las políticas económicas están concentrados bajo el sistema capitalista ahí no garantizan paz con justicia social y levantamiento del pueblo contra ese modelo sin embargo países que hacemos mucho esfuerzo de garantizar la paz pero con la red distribución de la riqueza es posible garantizar esta justicia esa paz que es tan importante para los pueblos del mundo y quiero decirles hermanas y hermanos en estos tiempos ya no hay golpes de estado golpes como antes las dictaduras militares para los gobiernos que garantizan que garantizan estados soberanos pueblos dignos libres para presidentes son otra clase de golpes golpe judicial o golpe congresal es otra otro instrumento del imperio para que los países de la alba o países o gobiernos progresistas sigan sigan creciendo en América Latina recordemos cuando los países de la alba crecía en América Latina un golpe de estado en Honduras para parar frenar el crecimiento de los países de la alba con golpe de estado que yo sepa es el último golpe de estado militar pero como ya no pueden implementar otro golpe de estado son esta clase de golpes contra hermanos presidentes hermanas que estaban con proceso de liberación y ahí tenemos como países muchas responsabilidades de como unidos organizaron mejor todavía pero tampoco podemos estar desmoralizados porque yo siento que antes solo Cuba casi en 50 años enfrentó esas políticas de dominación de intervención ahora hay nuevas formas de golpismo de intervencionismo del imperio norteamericano intentarán frenarnos intentarán alejarnos de algunos países pero tenemos ahí los movimientos sociales los pueblos organizados con mucha claridad ideológica programática basado en una soberanía económica política de nuestra dignidad social y cultural y yo me acuerdo cuando era yacandeta a la presidencia la palabra de Fidel preguntaba a algunos ministros algunos hermanos cubanos están por acá sigan las elecciones como podía enfrentar un supuesto bloqueo un bloqueo económico miembro de la asamblea miembro del buro político ministros cancilleres ex cancilleres decía Evo hay que tener mucho cuidado finalmente tuve que hablar con el Fidel hice la misma pregunta si fue presidente tal vez Estados Unidos me va a bloquear económicamente como me debo enfrentar y Fidel me dijo Evo primero Bolivia no es una isla segundo Bolivia tiene tantos recursos naturales y tercero Evo no va a estar solo ahí está Cuba Venezuela Fidel perdón me dijo Lula a mi me ha sorprendido Fidel no me dijo como sus perdón la palabra como sus ex ministros ministros el buro político el canciller ex perdón ex nada con mucha fuerza y yo digo por tanto no hay por qué tener miedo al imperio norteamericano a mi me ha sorprendido y por eso digo acaso en este momento estamos solos como antes Cuba solo solo enfrentó ahora somos tantos países cualquier momento vamos a ir recuperando democráticamente otros países o gobiernos antiemperalistas el gran problema que tenemos lamentablemente con mentira y mentira con los medios de comunicación con guerra digital confunde a nuestras bases en Bolivia si la derecha no confunde a nuestras bases no es nada no levanta gente claro cuando empieza a mentir y mentir esta guerra digital pues confunde a nuestras bases y cuando se lo coctan nuestras bases momentáneamente son fuertes pueden levantar alguna región algún sector y cuando no pueden no pueden convocar esa es nuestra pequeña experiencia pero el ALBA TCP es como sinónimo de integración y de liberación pero también es nuestro patrimonio la paz porque si nosotros tenemos mucha autoridad mucha moral para defender la paz y el trabajo es una paz con justicia social si no hay justicia social si no hay igualdad y se nos respeta la dignidad y la identidad no va a haber paz en vano algunos países llamados desarrollados pueden proclamar como lo hacen las Naciones Unidas pero también hermanas y hermanos presentes acá es nuestra obligación seguir avanzando en la liberación de nuestros pueblos eso nos dejaron Fidel y Hugo creando fundando el ALBA que evidentemente como muy decía el presidente de Cuba desde el momento que llegamos al gobierno rápidamente nos hemos incorporado al ALBA TCP aportando al TCP y eso termina ahí si no tenemos una misión con cierta visión para bien nuestros pueblos quiero decir hermanas y hermanos tengo mucha confianza y es una esperanza el ALBA para los pueblos del mundo sigue pensando ese principio de solidaridad de Fidel Fidel nos enseñó a ser solidarios y me acuerdo siempre de Fidel me dijo Evo hay que compartir lo poco que tenemos y no la sobra y podemos recordar tantas políticas de solidaridad hace momento anunció el tema de la alfabetización temas de misión milagro y me acuerdo también esto digo para nuevas generaciones todavía no era presidente Fidel le planteaba a Hugo acá en Cuba y decía Fidel la vista es la luz la vista es la vida Fidel decía a Hugo ¿por qué no podemos hacer un programa de programa misión milagro para operar gratuitamente la vista en toda América Latina y planteó podemos operar cien mil yo sorprendido en un momento pensé parece que Fidel está loco ¿cómo cien mil gratuitamente van a operar en América Latina? eso pensaba personalmente mira hermanas y hermanos ahora solo en Bolivia 700 mil operados gratuitamente con el programa misión milagro muchas gracias a Fidel a Hugo al pueblo son políticas sociales es hermana y hermano operado gratuitamente la vista feliz y nunca olvida a Fidel y nunca va a olvidar hasta su muerte son programas sociales de mucha importancia esa es la ALBA son líderes del ALBA en esta coyuntura ¿cómo estaría Bolivia? ¿cómo estaría Venezuela Cuba América Latina? si nos acompañaría Fidel Hugo pero el mejor homenaje a Fidel Hugo es jamás abandonar el legado que nos dejaron esa interacción esa liberación de nuestros pueblos nuestros pueblos nuestros homenajes con la unidad nuestro homenaje es difundir ese gran pensamiento de liberación con que con muchos sentimientos nos plantearon espacios de debate otros espacios de interacción están siendo atacados por el imperio como UNASUR hasta CELAC cuando creamos CELAC Fidel me llamó telefónicamente me dijo esto es lo que he soñado que hace 50 años cuiden a CELAC que hablamos como una media hora telefónicamente me ha sorprendido porque estaba emocionado Fidel por la CELAC esa otra responsabilidad que tenemos como país de la ALBA como cuidar desde el Caribe de Sudamérica de Centroamérica para fortalecer CELAC CELAC es como otra OEA sin imperio norteamericano es como defenderla como fortalecerla esperamos contar con nuevos presidentes que se incorporan en esta tarea de liberación de nuestros pueblos hermano Miguel muchas gracias por esta convocatoria para recordar el aniversario del ALBA TCP y de verdad nuestro respeto nuestra admiración a usted a nuestros líderes al pueblo cubano un gran aporte gran aporte para la liberación de los pueblos por eso nuestro homenaje al Fidel de Hugo y son hombres inmortales para la historia de la humanidad son grandes hombres de grandes gestas libertarias y con su pensamiento con las obras que nos dejaron continuaremos el camino de Fidel de Hugo en pos de liberación de los pueblos muchas gracias muchas gracias hermano presidente Evo por tus palabras convocando a la solidaridad para sostener la esperanza de nuestros pueblos tengo el honor de conceder la palabra al honorable el Ras González primer ministro y ministro de finanzas planificación económica seguridad nacional asuntos legales y asuntos de las granadinas y energía de San Vicente y las granadinas muchas gracias compañero presidente presidente de Cuba quisiera agradecer a los jefes de delegaciones y a los compañeros de todos los países miembros del ALBA quisiera al principio saludar a Raúl y decirle que lo queremos mucho el avance que hemos logrado en el ALBA ha sido significativo a pesar de que debemos admitir que recientemente en los últimos meses quizás en los últimos 18 meses aproximadamente hemos tenido desafíos especiales y nos encontramos en un entorno económico y político más difícil y debemos tener un enfoque fresco para analizar esta situación con mucho cuidado si esperamos continuar hacia adelante en términos de los logros los oradores que me precedieron han comentado acerca de los muchos programas en la esfera económica y social y también la colaboración política con relación a los principios fundamentales que nos han unido bajo este movimiento de integración para la complementaridad de nuestras economías sociedades la defensa de los principios de soberanía e independencia no injerencia en los asuntos internos de los países el Caribe es una zona de paz de lucha por la justicia y el desarrollo sostenible y para nosotros en nuestras civilizaciones caribeñas y latinoamericanas ver de manera general queremos tener civilizaciones más nobles y mejores tenemos una historia de nobleza y autenticidad hemos logrado avances y hemos allanado el camino futuro para los hombres nobles no obstante tenemos retos y contradicciones en la esfera económica una de las principales instituciones ha sido el banco del alba y quiero reflejar oficialmente nuestro agradecimiento al fantástico trabajo que Ramón ha desempeñado y quisiera agradecerle muchísimo y quisiéramos también acoger a Raúl Akorsky como el nuevo presidente del banco y por su labor anterior estoy convencido de que desempeñará una labor excelente en esta función como ha hecho en otras funciones anteriormente hemos perdido a dos miembros del alba hemos perdido formalmente Ecuador a Ecuador y en términos prácticos a Santa Lucía porque se encuentra ausente en términos prácticos a pesar de que no se ha hecho ninguna declaración formal tenemos que asegurarnos de que lo que tenemos en el alba continúe siendo fuerte y tengamos unidad y los reveses que hemos tenido en ambos países que he nombrado tenemos que trabajar arduamente y concentrarnos para retomar su participación plena de conformidad con los principios que se establecieron originalmente y la orientación y la guía de Fidel y Hugo hemos registrado muchos sucesos en el campo social en medicina en educación en salud general en infraestructura la estructura y hemos brindado una guía a países ayudándoles a organizar sus economías políticas en su propio interés y eso es algo muy significativo en el ámbito diplomático a cualquier lugar que uno viaje en el hemisferio ya sea a las Naciones Unidas a la OEA cuando los países africanos se reúnen hay que tener en cuenta al alba muchas veces las personas hacen la pregunta ¿qué está diciendo el alba? eso es importante puede que no lo reconozcamos porque a veces estamos sobrecogidos con nuestros propios logros y no los celebramos tanto como deberíamos pero cuando hay una resolución en Naciones Unidas y en la OEA la posición del alba es importante para mí está muy claro que sin el alba ya hubiese ocurrido una intervención militar en Venezuela quiero repetirlo sin la presencia del alba el imperialismo ya hubiese intervenido militarmente en Venezuela las personas olvidan que aproximadamente dos años atrás en Cancún teníamos un entorno febril esto era como dirían los franceses el climatic du no mon el climatic du no mon es decir cuando todo el mundo estaba reuniéndose cuando los Estados Unidos de América iba a obtener dos tercios de la mayoría para recubrir el cake con relación al tesoro del secretario general de la OEA y para brindarle una cobertura jurídica para justificar una intervención militar ya estaban interviniendo en Venezuela y aún lo están haciendo pero todo estaba preparándose si usted obtiene una mayoría de dos tercios perdemos algo las personas olvidan que en aquel momento un periodista preguntó al presidente Trump qué va a ocurrir y dijo quiero decir que ninguna opción queda fuera de la mesa con relación a Venezuela y el periodista le preguntó qué quiere decir y dijo esto significa que la opción militar está sobre la mesa entonces cuando el presidente de la maquinaria militar más poderosa del mundo dice algo como eso uno no se lo toma a la tijera por una persona dedicada al desarrollo inmobiliario en Nueva York sino que uno se lo toma muy en serio una declaración seria por una persona seria que es presidente de los Estados Unidos y todos nos lo tomamos muy en serio pero este es el año 2018 y luego fue 2017 o fue el final de 2016 fue a finales de 2016 y estamos en 2018 estamos a inicios del siglo 21 un periodo en el que si usted va a hacer algo algo malvado tiene que tener la protección de la santidad tiene que pretender que usted es un santo cuando se comporta como un diablo y para hacer esto usted necesita una cobertura jurídica y algún tipo de justificación y en Cancún cuando donde Cuba no estaba presente en la OEA pero los países del ALBA se aseguraron de que los Estados Unidos no obtuviera la mayoría de dos tercios fue una derrota diplomática para el imperialismo y les diré lo siguiente nosotros tenemos que recordar que estas cosas ocurren quizás recuerden que un pequeño país como San Vicente y las Granadinas desempeñó un papel de liderazgo muy importante en este sentido y fue reconocido porque un columnista del Miami Herald escribió un artículo no recuerdo exactamente su nombre es un columnista argentino Openheimer muchas gracias muchas gracias compañero vicepresidente y ministro openheimer inició su artículo diciendo algo debe estar mal en el mundo como es posible que un país pequeño en el taribe oriental como San Vicente y las granadinas to provide leadership tome el liderazgo para desafiar a los siguientes países para que no se salgan con la suya los países son Estados Unidos Canadá Brasil México Argentina Colombia Perú Panamá y algunos otros y dijo San Vicente y las granadinas con un producto interno bruto de 762 millones de dólares estadounidenses es el PIB estatal aproximado 762 millones de dólares menor que el valor del hotel de la Florida que este sea el país que lideró el camino para detener a los Estados Unidos de América y evitar que obtuviera los dos tercios es una mayoría de dos tercios si esto ocurre algo está mal en el mundo bueno no es que algo esté mal en el mundo algo está muy bien en el mundo porque lo que tuvimos que hacer lo único que tuvimos que hacer fue no fue inventar ideas nuevas sino respetar respetar las ideas incluidas en la Carta de la OEA y en la Carta de las Naciones Unidas que son principios eternos para la defensa de los pequeños estados y para defendernos a nosotros ante los puertos no ahora no nos habíamos propuesto asumir este rol de liderazgo en esta cuestión simplemente estábamos cumpliendo con nuestro con nuestro deber porque Venezuela no amenaza a nadie no es una amenaza para nadie Venezuela no es no está perturbando la paz mundial Venezuela no se encuentra en medio de una guerra civil no hay ningún tipo de condición en virtud del derecho internacional que les permita intervenir en Venezuela no porque la parte que usted apoya pierde en las elecciones usted tiene el derecho a intervenir el pueblo de Venezuela con todos sus retos resolverá sus problemas mediante sus instituciones entre ellas sin ningún tipo de intervención militar o de otra índole una intervención que iría en contra del derecho internacional y debemos decirlo una y otra vez porque no nos equivoquemos el hecho de que fuerzas internas opuestas a la revolución bolivariana en Venezuela están desorganizadas en la actualidad no se equivoquen el imperialismo aún está activo y trata de organizarlas apropiadamente para nuevamente venir y desafiar en distintas formas el liderazgo de los bolivarianos y cuando se acerca enero de 2019 en este hemisferio en mi opinión nuestro proyecto político principal es continuar defendiendo los derechos del pueblo de Venezuela a tener un gobierno elegido por ellos mismos y el derecho a hacerlo en paz en medio de todos los desafíos sin interferencia de nadie es simple y directo y no tenemos que hacer esta declaración de ninguna forma izquierdista no tenemos que hacerlo desde una posición ideológica marxista o leninista simplemente hay que presentarlo hay que decirlo es el derecho de los pueblos a gobernarse de conformidad con sus propios deseos y según sus propias instituciones porque si no lo hacemos así habría una sociedad barbárica y con Nicolás Maduro y Venezuela hoy en día tenemos hoy un país y sin él mañana sería otro país no es la primera vez que esto ocurre en el mundo o en nuestro hemisferio no tenemos que analizar ejemplos como el de Cuba Nicaragua Guatemala no tenemos que analizar el golpe de estado constitucional en Honduras lo que ha ocurrido en Brasil con Dilma lo que ha ocurrido con Lula nadie excepto los que defienden el imperialismo podrían creer que Lula no es un prisionero político cuando se lee lo que ellos plantean eso no es una base para encarcelar a nadie usted lee los cargos que presentan contra Dilma las acusaciones que hacen y su destitución ha sido una desgracia absoluta una afronta al sentido común y el único grupo de personas que constantemente habla sobre estos temas son las personas que están dentro de esta sala personas con ideas como esas en todo el mundo que siguen los principios en los cuales se fundó el ALBA yo he estado observando la forma en que está el mundo actualmente la hegemonía del capitalismo monopolista es una ensarta de contradicciones y los pueblos en los países desarrollados en muchos países desarrollados en los cuales el capitalismo monopolista gracias por este nuevo contacto desde Caracas nosotros hemos llevado lo que ha sido el inicio de la décima sexta cumbre de jefe de estado y gobierno de la alianza bolivariana de los pueblos de nuestra américa intervenciones importantes bien lo que decía el presidente de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro Moros una concreta propuesta crear un pensamiento único económico para el fortalecimiento y crecimiento de este grupo regional y imponer como práctica la criptomoneda venezolana que es el petro para el desarrollo sustentable de este bloque regional a través del banco del alba de igual manera otros anuncios otros proyectos propuestos por presidentes como Evo Morales y es fortalecer lo que es la comunidad de estados latinoamericanos y del caribe la celad con el objetivo de darle una mayor presencia a las naciones que están luchando por el derecho a la autodeterminación de los pueblos con esta información nosotros vamos a devolver el pase a Caracas y estaremos muy pendientes de lo que sigue ocurriendo en esta décimo sexta cumbre de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa y estaremos muy pendientes en esta décimo sexta cumbre